Noticias Belgrano.com, las noticias minuto a minuto. Les quiero primeramente agradecer la compañía de todos ustedes porque en estos momentos tan difíciles no es fácil llenar un salón como este, ¿no? En un almuerzo. Todos sabemos las dificultades que estamos atravesando y que en realidad es un gran esfuerzo, lo cual es valorable infinitamente que ustedes todos estén acá acompañándonos como siempre. Bueno, además de darles la bienvenida, les deseo que coman un rico almuerzo y que disfruten de la compañía de sus vecinos, amigos y que son también nuestros amigos, ¿no? Así que buen provecho para todos y después, después del almuerzo, a bailar con muchas ganas para hacer la digestión y pasar un buen rato. Muchas gracias. Bueno, como ya dije Irene, gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos en este 35 aniversario del Centro de Jubilados. Gracias también a las autoridades presentes, al director de Cultura, al director de Turismo, allí al joven Bonini, al señor Intendente, al gente del Club Cabello, al presidente del Consejo Deliberante. Deliberante. Bueno, si me olvido de alguien que me perdone, algún consejal también que está por ahí presente. Me pido las gracias al señor Intendente presente, por ahí el gente del PAN también que también nos está acompañando. Muchísimas gracias a todos y buen provecho. Olvidé, en el momento que les dirigí la palabra, agradecer a todas las personas que colaboran en este acontecimiento totalmente desinteresadas, ¿no? También a los chicos del curso de panadería, que justamente con la panadería y confitería La Real, es la torta que vamos a degustar, que es siempre riquísima. Y también me he enterado por ahí que hay una señora que cumple años, una señora que se llama Irma, que podríamos cantar el feliz cumpleaños, ¿no? ¿Qué les parece? Que separen las señoras y la ven todos. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Noticiasbelgrano.com Las noticias, minuto a minuto. Gracias.